Continúa y ahora vamos a proceder a la entrega de una serie de detalles a los colaboradores que nos han acompañado en esta gala, en esta zambomba fusión sinfónica y para ello contaremos con la presencia de estos cuatro alumnos de la Escuela de Música Fernando Franco que creo que esta vez lo he dicho bien, ellos saben por qué Bien, además estos cuatro alumnos de la Escuela de Música Fernando Franco se han estrenado hoy por primera vez tocando en la banda de música Maestro Dueñas Por favor chicos, Anabel, Andrea, Luis, Ángel, podéis salir al escenario por favor Son muy jóvenes, tienen, si no me equivoco, por decirme, creo que Luis, levanta la mano Luis tiene 15 años Luis, levanta la mano, Luis, tiene 15 años, además, obviamente El otro chifre, el otro más jovencito, tiene 8 Y ya está haciendo su primer concierto Y además, ¿qué instrumento tocas? La trompeta ¿Sí? Bien, ¿y desde cuándo estudias música? ¿Desde qué edad? ¿Desde los 3 años, puede ser? Desde los 3 años, tú me he informado Él estudia música desde los 3 años y es el miembro actualmente más joven de la banda de música Maestro Dueñas Toca la trompeta y además, no solamente es un fenómeno de la trompeta que ya toca aquí como uno más Sino que además se ha aventurado a aprender a tocar el piano Por tanto, un fuerte aplauso para el empujamiento de la banda Andrea, 14 años Levanta la mano, Andrea, por favor Oh, Andrea, 13 Andrea, 13 Y Anabel, 14 Yo, de hecho yo, se estrenan hoy Bien, como decía, el momento Lo que vamos a hacer ahora es proceder a esta entrega a los colaboradores y vamos a ir llamándolos uno por uno por favor, si sois tan amables En primer lugar, solicito la presencia de Cintia Merino ¿Dónde estás? Merino, perdón Bueno, voy a rebobinar otra vez Cintia Merino Aprendida, Anabel Cintia, ¿qué es? Cintia, ¿queremos verlo? ¿Para qué es todo aquí? Bueno, venga, de lejos Venga, de lejos Es algo que se come, ¿no? ¡Guau! ¡Bravo! Gracias, Cintia Por favor, Alba Bazán, canta ahora ¿Te ayudo? ¿Te cojo en brazos? Sí, sí Adelante ¿Hace entrega, Luis? Bien, y toca el turno a Sofía Sánchez, canta ahora Un aplauso, por favor Está difícil Si a mí me gustaría ver a uno aquí El que ha puesto el tonique Entrar y salir Estar y los papeles Pero bueno No pasa nada Estar en la comunidad Un aplauso A continuación Pedimos la presencia de Chele Seguidamente Llamamos a Eva Peña Canta ahora Hala de las zampompas Hala de las zampompas Claro que quiero Me dice que si quiero Que me da un poco Claro que quiero Bueno Vamos a seguir con Lola Cartilla Me da miedo decir que soy la canta ahora Y falta ahora, ¿no? Bueno Bien, bien Bien, bien A continuación Llamamos a Mercedes Rodríguez Van a seguir con la bailadora Paloma Marín Por favor El caballero de la noche Don Vicente Don Vicente Don Vicente es cierto Por favor A por los hombres Ahora vamos a pedir Llamamos a Mariló Al ver Al ver Bueno, y nos queda uno más, que sería el pianista Javier Sicre, por favor. Bueno, y ya hemos terminado las entregas. No, 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 perdona, esto ya no hay más. Ah, ¿esto qué? A ver, la Junta Directiva de la Banda de Música Maestro Dueño ha tenido a bien... Este regalo es para el presentador Francisco Castro Barrero. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!